Y vienes desde Zaragoza, ¿eh? Eso me dijo. Y que quería haber... Tocada en un órgano aquí, en Bucasó. Ya has agravado uno. Tú, tú, grabarón. No es de teclado partido, ¿no? Pues... No lo sé. No entiendes bueno, ¿no? Yo de órganos no entiendo mucho, ¿no? No entiendes bueno, ¿no? No entiendes bueno, ¿no? Y ya ha individuado, ¿no? No entiendes bueno, ¿no? Pues... Ahí llegamos. Amén. 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 Amén.